Saludos mi gente, faltan solo 9 horas para el lanzamiento de Guaya, mi nuevo video pendiente mi gente, va a ser un video muy especial esta noche, va a ser un en vivo a las 12 de la noche hoy y vamos a dar el video juntos y vamos a estrenar el premier juntos, los amo un saludo para todos mis fanáticos, esta noche sale esta mercancía que hasta ahora es la mercancía favorita de todo lo que hemos sacado del merch, Crink Rich Kids, para mi esta es una gorra perfecta miren como se añade aquí a la cabeza, la horma y cuando no hay luz, flash, mira es así petrolizado les voy a mostrar ahora con el flash, siguiente video y así se ve cuando se refleja la luz, es una gorra otro nivel mi gente, estuvimos trabajando el equipo y yo bien fuerte para que ustedes lleguen el mejor producto con la mejor calidad así que mi gente esta noche, 7 de la noche, Crink, salimos a la venta en el mundial, los amo saludos amigos, que tal, por acá hay en Carlos, Santiago Pérez este video es para enviarle un mensaje a disqueras, a grupos de manejo a inversionistas pequeños, a gente que rodea los equipos de trabajo, los artistas yo acabo de salir de un mental breakdown y yo creo que es bien importante darnos el espacio a nosotros los artistas a tener nuestros psicólogos, personas que defiendan nuestros intereses que en este caso es la mentalidad, establecer un balance, yo creo que esta chevere encontrar verdad, alcanzar objetivos laborales, alcanzar objetivos económicos, pero nos enfocamos tanto en el dinero, y hablo también de los artistas que nos olvidamos de la causa esencial por la cual estamos en este planeta que es vivir, así que nada, en mi parte yo me estoy ayudando, también estoy buscando ayuda, pero quiero que les sirva la educación a todos los jóvenes que yo me estoy haciendo, y también quiero proteger a mis artistas, compañeros de la industria, así que, los quiero, el Guayna por acá Mi amor, para llevarte a la luna, no quiero estar lejos, yo lo único que tengo que hacer es darte un paseíto por aquí por calle Loíza, que esté lleno de buquete, y ir un poquito rápido, can, 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 que vas a sentir en la luna ¿Entiendes lo que te quiero decir? Gracias a Michelle, por el diseñito, super cabrón, mira, saluda la cámara Michelle, así que ustedes saben, si quieren hacerse este piquete todo, hermano, la tiran a ella ¿Cómo están todos por aquí desde Ciudad de México? Se me ha listo atardecer Ya ensayamos para los Spotify Awards, que mañana vamos a cantar, junto a Pablo Alondra y Sabine Lennox, ok, los quiero mucho, un abrazo muy grande, gracias por todo el apoyo, y nada, un poquito perdido, pero nada, es porque he estado viajando mucho, y muy concentrado en todo lo que viene Música nueva, Factor X, no, vienen muchas cosas, mañana, Spotify Awards, por TNT, los que puedan por TNMundo también lo van a dar, y acá, nos vemos en el Auditorio Nacional So, this is Sandra's room I just moved here Sandra, it doesn't make any sense It makes sense because I don't know where to put stuff, so I have a headache right now Lene, you good though? Let's go, let's go see him, let's go Let's go see him Game night, game night, game night, game night, yeah Woo! How was Miri Enrique Iglesias? I'm good, I'm good though Look who's here Write me if you want to know the big secret about Lene No, shit, don't Ooh Oh my god, oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Mi gente de Caracas, Venezuela, les mando un besote enorme Espero que estén bien Gloria I'm good, I'm good, I'm good I'm good, I'm good Thank you Good morning Good morning Good morning Good morning Good morning Good morning Espero que todo el mundo tenga un bonito día Most winning Estamos activo Una vibra para todo el mundo Most winning Crocaton Yes sir Let's get it Para los enamorados Most winning Ya tu sabe lo que viene Dile White Star Aquí estamos matando trabajando con chinos Desde los estudios de bickbull Ya tu sabe Estamos activos mi gente Lo que viene es pronto Mi gente estamos activos mira Tículo el catón Trio 5 niggas Guay está M Chino Lo que viene es muy fuerte Roncatón Y vienen cositas también para radio Para las muchachas Alvin Chega esto es lo que hizo mi nena Los colores Yes Un regalo para ti Pero como tú estás tan lejos Pues lo voy a coger para mí Uff Bueno Días Estoy levantándome ahora Para ir para el trabajo Hoy tengo doble turno En Uber Un par de pesitos Que muchos culos tengo en el DM Que muchos culos tengo en el DM Es muy temprano Coño Momento romántico Bien Cuando la La vas a vender tu ya Ay no Tu caquel a la vez pues No no El romanticismo se materializa La va a dejar calva la otra Ya que bien Bien ¿Vos estás en el hotel de bichos? Oye Tienes Uuuu 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 Saludos mi gente Falten solo 9 horas para el lanzamiento de Guaya Un nuevo video Pendiente mi gente Va a ser un video muy especial esta noche Va a ser un en vivo A las 12 de la noche Hoy Y vamos a dar el video juntos Y vamos a estrenar el premiere juntos Un saludo para todos mis fanáticos Esta noche sale esta mercancía Que hasta ahora Es la mercancía favorita De todo lo que hemos sacado Del merch Crink Rich Kids Para mi esta es una gorra perfecta Miren como se añade aquí a la cabeza La horma Y cuando no hay luz Flash Mira es así petrolizado Les voy a mostrar Ahora con el flash Siguiente video Y así se ve Cuando se refleja la luz Es una gorra Otro nivel mi gente Estuvimos trabajando el equipo Y yo Bien fuerte Para que ustedes lleguen El mejor producto Con la mejor calidad Así que mi gente Esta noche Siete de la noche Crink Salimos a la venta A nivel mundial Los amo Siete de la noche El mejor糖 Os poco Pálen ¿óg Nosotros